La ciudad de Managua albergó la edición número 13 de la plataforma de diseño Nicaragua Diseña 2024 que bajo el lema talento y creatividad que trasciende convocó a diseñadores locales e internacionales del 25 al 27 de octubre en la capital nicaragüense difundieron el lunes sus organizadores. La directora de Nicaragua Diseña Camila Ortega consideró que fue un evento trascendente para el arte la creatividad y la moda del país centroamericano y hacemos que también los diseñadores internacionales que nos acompañan proyecten el talento y sean voceros de lo que se está viviendo en nuestra Nicaragua gracias a este modelo de economía creativa que venimos fomentando. Ortega expuso que trabajan con el corazón y con el alma además de sumar esfuerzos y ser cada vez más y más diseñadores y artistas todos protagonistas del ámbito creativo en Nicaragua. Nicaragua Diseña 2024 incluyó diferentes bloques de pasarelas con diseñadores locales entre ellos la nicaragüense Katherine Espinosa con una colección definida como romántica a base de colores para resaltar la elegancia de las mujeres. El evento de diseño contó además con una clase maestra a cargo del diseñador colombiano John Durán quien habló del aporte de esta actividad a la identidad local. Lo que puedo como percibir de las distintas propuestas en especial de las nacionales es que hay demasiada identidad, hay demasiado contexto detrás de cada marca y que son expresiones muy profundas y por eso son como tan llenas de identidad. Nicaragua Diseña 2024 contó con la presencia de 40 diseñadores nicaragüenses y una veintena internacionales de naciones de la región como Cuba, El Salvador, México y República Dominicana. Con información de la oficina en Managua, Nicaragua, Noticias Xinhua.